Más de 20 niños han tenido que ser rescatados de su hogar, donde eran víctimas de maltrato, según dijo la directora general del DIF estatal, María Elba Carranza Aguirre. Entre los casos más sonados se dio en febrero de este año, dos niños en Cancún de 7 y 6 años de edad que estaban encadenados de los pies a una silla mecedora, según el reporte policial. La funcionaria consideró que la cifra no es alta y que a través de atención psicológica se busca reintegrarlos a su hogar, una vez garantizada su seguridad. No tenemos muchos aquí en DIF estatal, han sido pocos. ¿Qué le diré? No tenemos, tenemos un total en la casa de atención temporal, un total de 20, 25 máximo, que ya han estado por cierto tiempo, se les atiende ahí, se les da alimentación, deportes, se llevan a sus escuelas, se les da terapia psicológica y también a los papás, porque de lo que se trata es de restituirlos a su hogar. En el caso de los menores que están en los centros de atención temporal, la edad máxima para permanecer es alcanzando los 17 años y 9 meses de edad, en tanto, en la casa hogar, llamada Ciudad de los Niños, en Chetumal. La historia es otra, hay pequeños que pese a tener padres en su mayoría, las autoridades han determinado mantenerlos bajo su custodia, algunos con apenas 7 meses de edad. ¿En la casa hogar? Ah, no, ahí sí tenemos más bebecitos, sí, este, tenemos de 7, 8 meses, pero son niños que sí tienen papá y mamá, la mayoría, y estamos también en eso de, de este, pues de poder restituirlos. Tan solo el año pasado, el DIF Benito Juárez reportó que al mes recibieron entre dos y tres niños abandonados en un estado de indefensión desde recién nacidos hasta niños de 17 años, 11 meses.